Yo soy de Tepito Donde se baila el alcohol Al golpe de los tambores Que alegres suenan Tanto al compás Mi canto de sanguero Y tu arrachero para gozar Por eso yo a ti te digo Digo algo alto Es callejero Digo algo alto Ese Tepito A la 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 Vaya ¿Cómo suena mi boba con el Tepito? ¿Cómo suena mi boba con el Tepito? Donde se baila mi son Al ritmo de los tambores Que los chiflan y mercados Quierven de los callejeros ¿Cómo suena mi boba con el Tepito? ¿Cómo suena mi boba con el Tepito? Para gozar no hace falta nada Más que tener mucho ritmo Yo te lo quiero dedicar Aunque no, aunque no vaya este ritmo ¿Cómo suena mi boba con el Tepito? ¿Cómo suena mi boba con el Tepito? ¿Cómo suena mi boba con el Tepito? Bueno, pero tengo algo de ritmo Negra yo soy de Tepito Con orgullo te lo digo Yo quiero Guaracar Oye como suena mi guaguancó Oye como suena Por un favor Mi guaguancó Mi guaguancó De la tierra donde he nacido Se lo dedico a este mundo Y a mi gente caleguera Larararara ¿Cómo suena mi boba con el Tepito?